Ciudadana Secretaria, sírvase de informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano Presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sírvase por favor de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 14 de febrero de 2023. Acta número 11. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria María Alejandra Hernández Aldana, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 9 de febrero de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Primer punto de la cuenta. El presidente ordenó remitirla a la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de realizar el informe correspondiente. Tercer punto de la cuenta. Comunicación vinculada con el informe del proyecto de ley para la prevención, atención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. A los efectos de su primera discusión. Se solicitó la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Luis Eduardo Martínez, Manuel Hernández y Fernando Bastidas. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Proyecto de acuerdo en apoyo al primer encuentro de parlamentarias y parlamentarios jóvenes de Venezuela, Brasil y Colombia por la integración y la paz de nuestra América. El presidente confirió el derecho de palabra a las diputadas América Pérez, Carliana Arriechi y Paula García. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación el proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. Punto número dos del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley para la prevención, atención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. El presidente confirió el derecho de palabra a la diputada Catherine Guanipa y los diputados Omar Ávila y Eduardo Puerta. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación el proyecto de ley, resultó aprobado por unanimidad. En consecuencia, el presidente ordenó crear una comisión mixta, integrada por las comisiones permanentes de las familias, libertad de religión y de cultos, educación, salud, ciencia, tecnología e innovación y desarrollo social, a los fines de realizar el informe para su segunda discusión. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para el próximo martes a las 2 y 30 de la tarde. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados de Venezuela que estén de acuerdo con el proyecto de acta leído por la subsecretaria correspondiente a la sesión ordinaria del día martes, 14 de febrero de 2023, sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta de la sesión del 14 de febrero de 2023. Ciudadana secretaria, por favor, sirvense a dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Esto es, señor presidente. En cuenta siguiente. Cuenta número 2. Comunicación suscrita por las ciudadanas del Cieloína Rodríguez Gómez, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, mediante la cual remite por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia relativa a la promoción y protección recíproca de inversiones, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. La Junta Directiva solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día de conformidad con el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, señor presidente. Bien. En consideración. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria para incluir en el orden del día el punto solicitado por la vicepresidenta ejecutiva de la República, sírvanse de indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Por favor, ciudadana secretaria, incluya el punto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Es todo de la cuenta, presidente. Bien. Vamos a abrir un espacio para puntos de información de las diputadas y los diputados. Dejo en el derecho de palabra al diputado Omar Ávila. Sí, presidente, colegas diputados. He pedido este derecho de palabra ya que considero importante en vista que este Parlamento ha venido trabajando para todo el tema de las leyes de las personas con discapacidad y que el próximo 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger en todo el mundo. Bueno, un día en el que un gran número de personas reclaman ocupar un espacio en la sociedad que con demasiada frecuencia las rechazan pues por su forma de pensar, sentir y actuar diferente. El síndrome de Asperger, bueno, que se caracteriza por determinadas dificultades en la utilización del lenguaje, en la comunicación, en la relación con otras personas, es un trastorno del espectro autista en el que el cociente intelectual es completamente normal y que con los apoyos adecuados pueden alcanzar una formación académica y un nivel de empleo similar al resto de las personas. Aportan además una extraordinaria memoria y motivación para obtener resultados cuando las condiciones del entorno son claras y predecibles. Para finalizar, esta es una fecha, bueno, para llamar a la conciencia, al tiempo de sensibilizar a la sociedad. Es un día dedicado específicamente a este nivel, Asperger y sus familias, que sirva para acercarse a conocernos, como lo venimos haciendo desde este Parlamento, a saber cómo viven, cómo se esfuerzan diariamente para superar barreras y a buscar nuevas formas para aprovechar sus capacidades. Esto, ciudadano presidente. Muchas gracias, diputado Ávila. En días pasados sostuvimos un proceso de consulta con las distintas instituciones públicas, privadas, profesionales de la medicina, neuropediatras, psicólogos, la organización que agrupa a las personas con la condición de Asperger o también a aquellas personas que se agrupan en la organización para pacientes que tengan trastorno al aspecto autista. Y fue una muy nutricia reunión. Hemos mantenido, como bien dijo el diputado Ávila, consulta permanente con estas diputadas y diputadas, con estas representantes y estamos comprometidos para que en la última semana del mes de marzo esta Asamblea Nacional sancione la ley para la protección de personas con trastorno del aspecto autista. Agradezco a las comisiones encargadas de trabajar en este proceso, que avancen lo más rápido posible en el proceso de consulta a los efectos de poder tener esa ley para la discusión de las diputadas y los diputados en el tiempo en el cual nos comprometimos, para el cual nos comprometimos con estas organizaciones, estas madres, estos padres y estos profesionales. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alexis Rodríguez Cabello. Señor Presidente, Junta Directiva de nuestra Asamblea Nacional, señores diputados y señoras diputadas, quiero en nombre de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio Esequibo y Soberanía Territorial informar a esta plenaria que el día de mañana 17 de febrero se conmemora un aniversario más los 57 años del Acuerdo de Ginebra. Un acuerdo que es fundamental para nuestra patria, un acuerdo en el cual se sientan las bases, quiero repetir esta expresión, se sientan las bases para la solución limítrofe entre nuestra patria, entre Venezuela y la Gran Bretaña. Así como también la República Cooperativa de Guyana, que para ese entonces estaba próximo a declarar su independencia. Un problema que surgió cuando Venezuela declaró nulo e írrito el laudo arbitral de 1899, en el cual se pretendió despojar a nuestro territorio de 159.500 kilómetros cuadrados. Ahora bien, compañeros y compañeras parlamentarias y parlamentarios, debemos nosotros buscar el origen de dónde comenzó o dónde inició o dónde tuvo esta iniciativa, este Acuerdo de Ginebra. Y este Acuerdo de Ginebra viene de la postura de nuestro país, de Venezuela, en el marco de la 17ª Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando nuestro país, en la posición de nuestro canciller Marco Falcón Briceño, hizo una prolija exposición con pruebas en manos. Fue detallando cada uno de los aspectos, por lo cual debía de considerarse nulo e írrito el Tratado de París de 1899. Nulo e írrito. ¿Por qué nulo e írrito? Porque tuvo sus problemas desde sus inicios, cuando se pretendió a través del Tratado de Albitraje de 1899, de 1897, constituir un arbitraje que era totalmente contrario a los intereses de Venezuela, a través del cual Inglaterra manipuló y pretendió que Venezuela, como así lo pudo obtener, no tuviese representación de venezolanos allí en ese arbitraje. Voy más y digo, Inglaterra argumentó esta postura cuando dijo que nosotros éramos un pueblo incivilizado, éramos un pueblo bálvaro, razón por la cual no se podía permitir la permanencia de venezolanos dentro de ese tratado. Ahora bien, ¿por qué es importante el Acuerdo de Ginebra? El Acuerdo de Ginebra es importante por dos aspectos fundamentales. Primero, es la primera vez, después de 67 años, que Inglaterra acepta sentarse en torno a una mesa de negociación con nuestro país. Quiero citar, como bien lo dice el artículo número 1 del Acuerdo de Ginebra, cuando dice lo siguiente, cito, se establece la creación de una comisión mixta entre Venezuela y el Reino Unido y que esta comisión surge como consecuencia de la contención de Venezuela sobre el lado arbitral de París, el cual considera nulo e írrito. Se está reconociendo allí, en ese preciso momento, en ese artículo número 1 del Acuerdo de Ginebra, la postura de Venezuela de que ese laudo arbitral de París de 1899 es nulo e írrito. Y otro de los aspectos fundamentales es que se acuerda que la controversia debe resolverse de una manera amistosa, tal cual como lo establece o está establecido en el preámbulo de dicho acuerdo, y el cual me permito decir lo siguiente, debe, dice el preámbulo del acuerdo, por consiguiente, ser amistosamente resuelta en forma que resulta aceptable para ambas partes. Ahora bien, por otra parte, quiero señalar aquí que los imperios no cesan en sus pretensiones de tratar de mutilar el territorio venezolano, para lo cual debemos nosotros estar pendientes, ya que ellos se basan en intereses meramente económicos, y hoy en día pretenden desconocer este documento histórico del Acuerdo de Ginebra que tiene plena vigencia, tratando de llevar esta contienda a jurisdicciones que de acuerdo al derecho internacional no se ajustan a lo contemplado. Es por ello que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros con esa diplomacia de paz ha mantenido una posición firme y clara en defensa de nuestros territorios, y así lo ha manifestado cuando la República Cooperativa de Guyana ha pretendido, bajo la tutela de la ExxonMobil, ha pretendido llevar a cabo acciones contrarias a lo estipulado en ese Acuerdo de Ginebra. Un minuto, diputado. Ya termino, señor presidente. Nuestro presidente ha enviado tres comunicaciones para dejar bien claro la postura de nuestro país, así como también la postura de nuestra vicepresidenta en la Corte Internacional de Justicia, donde ha dejado bien claro la vigencia de este Acuerdo de Ginebra y la incompetencia de esa jurisdicción para dirimir este conflicto. Y quiero terminar ya con un pensamiento de nuestro padre, el libertador Simón Bolívar, cuando nos dijo, primero el suelo nativo que nada. Nuestra vida no es otra cosa que la herencia de nuestro país. Y yo le agrego, el sol de Venezuela ¡Nace en el río Tequivo! Muchas gracias, diputado. Rodríguez Cabello. No hay nadie más notado en derecha de palabra. Diputado Rubén Límas. Ah, Pedro Rojas, perdón. Perdón. Buenas tardes, Presidente, Junta Directiva, colegas diputados y diputadas. Oyendo la intervención del diputado que me antecedió y entendiendo la importancia que es para los venezolanos la defensa del territorio nacional en todas y cada una de su extensión, Acción Democrática siempre, como se puede desprender de la intervención, a través del canciller en ese momento, Marco Falcón Briceño, actuando por instrucciones del presidente Rómulo Betancur, se planteó en la defensa del territorio nacional y en los derechos de todos y cada uno de los venezolanos. Cabe destacar que Acción Democrática y la Alianza Democrática estamos siempre en defensa del territorio nacional. Primero se es venezolano, después se es parlamentario. Tenemos que defender todo el territorio de enemigos extranjeros, de enemigos internos y de todo aquel que quiera utilizar la República para intereses personales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Dejando el hecho para hablar al diputado Pedro Carreño. Gracias, señor presidente, colegas diputados y diputadas. para hacer del conocimiento suyo, presidente, de los medios y ratificarlo ante la Cámara que este Parlamento suscribió un convenio con la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego el jueves 26 de enero de manera tal de a través de la andragogía hacer un reconocimiento de saberes no adquiridos en el aula formal de clase a los diputados y diputadas electas y electos para el periodo legislativo 2020-2025. En el día de hoy sostuvimos una reunión con la decana de la Facultad de Ciencias Políticas Jurídicas y Jurídicas de la UNER la doctora Yaurimar Escobar y allí se le consignó a los diputados y diputadas dos materiales presidente primero un trípico contentivo del programa académico el campo ocupacional los requisitos que deben consignarse para la inscripción y la malla curricular y el segundo material el formato para la consignación de los requisitos como yo sé y lo hago público presidente que los enemigos de la academia los enemigos del estudio los enemigos de la profesionalización no cesan en su afán de querer tirarle piedras a los árboles que llevan frutos y que este convenio pareciera ser que lo quieren estigmatizar yo traigo a colación que el mismo en el mismo se cumplirá con la rigurosidad académica establecida por las universidades que la malla curricular fue aprobada por el consejo nacional de universidades pero además de ello los diputados y diputadas para formalizar su inscripción no solo deben colocar sus datos personales sino también consignar los datos de los estudios realizados bachillerato tercer nivel especialización maestría doctorado y todo ello acompañado con los soportes de los títulos fondo negro para que la universidad pueda corroborarlos así las cosas señor presidente y colegas diputados nosotros a través de los diputados enrique ramos y azucena jaspe quienes funcionarán en la biblioteca de nuestra asamblea nacional están disponibles las 24 horas del día para recibir los recaudos de los diputados y diputadas y consignarle a usted como presidente del parlamento y suscribiente del convenio con la universidad la relación total de los diputados y diputados y las carreras que van a y títulos que se van a optar y se inicia la actividad académica la cual le proponemos formalmente presidente como en todas las academias en todas las universidades en todos los institutos de educación empecemos con una lección magistral que debería inicio formal de la clase y terminaríamos con un acto de grado de todos los diputados y diputadas con toga y virreta reciban su título es todo señor presidente colegas parlamentarios y parlamentarias gracias diputado Carreño por sus palabras y por la iniciativa que tomó a los efectos de la firma del convenio con esta importante universidad de la zona central del país la universidad nacional experimental Rómulo Gallego no hay nadie más anotando la hecha palabra se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria si lo se da de cura a la propuesta de orden del día de hoy punto número uno primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre la república bolivariana de venezuela y la república de colombia relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones de acuerdo a lo establecido en el artículo 154 y 187 número 18 de la constitución de la república bolivariana de venezuela punto número dos considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual se autoriza el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela para designar al ciudadano carlos eduardo martínez mendoza como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de venezuela ante la república de colombia de conformidad con lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de venezuela punto número 3 proyecto de acuerdo en conmemoración de los 204 años de la instalación del congreso de angostura el 15 de febrero de 1819 y punto número 4 proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorar el 16 de febrero el 38 aniversario de la siembra del cantautor y poeta del pueblo alí primera esto se va a no presionar en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la propuesta de orden del día presentada sirvanse a manifestar al comercial de costumbre queda aprobado el orden del día primer punto del orden del día ciudadana secretaria primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre la república bolivariana de venezuela y la república de colombia relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones de acuerdo al establecido en los artículos 154 y 187 número 18 de la constitución de la república bolivariana de venezuela es todo ciudadano presidente gracias secretaria dejo en el derecho de palabra al diputado jesús faría solicita la tribuna de oradores se le concede buenas tardes querido presidente de la asamblea nacional directivo de la asamblea nacional diputados diputadas hoy estamos solicitando el derecho de palabra desde esta tribuna para hacer de la consideración de esta asamblea nacional la ley aprobatoria de un acuerdo de promoción y de protección de inversiones entre la república bolivariana de venezuela y la república de colombia se trata de un acuerdo que suscribió el presidente de la república camarada nicolás maduro y un miembro del ejecutivo del gobierno colombiano en nombre del presidente gustavo petro con la finalidad de establecer un marco legal que de garantías que genere confianza que establezca seguridad jurídica sólida a todas las iniciativas a todos los propósitos a todas las acciones que estén direccionadas a realizar inversiones en venezuela o en colombia por parte de actores económicos de venezuela y de colombia es una ley importante en el escenario actual porque venezuela se encuentra en un proceso progresivo de recuperación productiva desafiando y venciendo los embates demoledores del bloqueo económico de tal manera que cualquier inversión que se pueda desarrollar en el marco legal vigente en nuestro país es un aporte en función de generar riqueza elevar los niveles de ingreso generar empleo y desarrollar las bases materiales para seguir consolidando la recuperación de los niveles de bienestar que logró la revolución bolivariana y no fue arrebatado por la agresión brutal del imperialismo yanqui en ese contexto este proyecto de ley este acuerdo firmado por gobiernos ahora amigos es de vital importancia asimismo también estamos en un escenario geopolítico latinoamericano en el cual se puede constatar el acercamiento la hermandad y la creciente cooperación entre Colombia y Venezuela Colombia es la cuarta economía de la región latinoamericana y caribeña y cuenta con un mercado muy importante en las escalas que manejamos en esta región con más de 52 millones de personas una economía bastante diversificada en comparación con la región y donde existen relaciones de complementación es decir son economías complementarias con perfiles distintos donde ambas sobre la base de la cooperación pueden obtener altísimos beneficios si se desarrollan como de hecho hay la voluntad plena y manifestada de una manera inequívoca relaciones de comercio relaciones financieras relaciones productivas como también lo plantea este acuerdo que hoy venimos nosotros a reforzar en forma de ley aprobatoria como lo contempla la constitución nacional no cabe ninguna duda de que hay cambios importantes en nuestro país desde el punto de vista económico desde el punto de vista social hay cambios muy significativos en Colombia donde se ha posicionado un gobierno democrático un gobierno patriota un gobierno progresista y hay cambios también en América Latina y el Caribe este acuerdo de promoción y protección recíproca de las inversiones será un aporte fundamental para fortalecer la cooperación entre nuestras naciones con los miles de kilómetros de frontera con las larguísimas relaciones políticas sociales y también económicas que históricamente hemos desarrollado y la necesidad que tenemos nosotros de profundizar la integración bolivariana Venezuela y Colombia ahora se pueden convertir en factores de promoción de multiplicación de todas las iniciativas que se están presentando a nivel latinoamericano con el cambio político que se está dando en la región es necesario expresar lo siguiente este acuerdo de promoción y protección recíproca de las inversiones se va a desarrollar en el marco legal vigente en nuestro país no vamos a sacrificar a desmontar ni a derogar una sola de nuestras normas de nuestros principios y de nuestras leyes que rigen el modelo de desarrollo que apunta al socialismo esto incluye el tema laboral esto incluye el tema ambiental esto incluye un principio esencial donde lo económico y todo lo que genera el desarrollo productivo de nuestro país va direccionado y se traduce siempre en bienestar para nuestro pueblo es decir un modelo de economía que tiene en el ser humano y su bienestar el propósito fundamental es en ese marco donde nosotros vamos a desarrollar este acuerdo y están dadas las mejores condiciones desde el punto de vista geopolítico desde el punto de vista político desde el punto de vista social el fortalecimiento de la revolución bolivariana la resistencia histórica que hemos nosotros consolidado y a partir de la cual tenemos paz tenemos democracia tenemos tranquilidad y ahora nos abocamos al tema económico es un marco fundamental y una garantía de nuestra parte para que este acuerdo se traduzca en beneficios para ambos países y una vez más ratificamos cualquier esfuerzo cualquier iniciativa cualquier ley cualquier política y cualquier línea de desarrollo que logremos concretar siempre estará dirigido al ser humano a su bienestar a la igualdad a una visión de desarrollo socialista yo los convoco y los exhorto a que aprobemos en esta primera discusión este acuerdo que contempla lo que tradicionalmente nosotros hemos presentado en cada uno de los acuerdos que hemos firmado desde que la revolución bolivariana rige los destinos de este país con cualquier país del planeta aquí está el tema de las controversias el tema de la defensa ambiental el tema de la defensa laboral el tema donde se mide el trato que se le da al inversionista extranjero que nunca puede estar en una situación privilegiada en relación a la producción nacional es un acuerdo típico de la revolución bolivariana en el marco de la promoción de la inversión la inversión es un motor fundamental para el desarrollo de cualquier economía y a partir de estas inversiones como creo que van a llegar a pesar del bloqueo y este es un elemento fundamental a pesar del bloqueo los cambios políticos en nuestros países latinoamericanos y caribeños hacen posible que se firmen estos acuerdos de extraordinaria importancia económica y también geopolítica es un desafío a la política que impone de manera hegemónica y criminal el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país cualquier cosa que podamos hacer para doblegar y derrotar el bloqueo para beneficiar al pueblo trabajador y para desarrollar las fuerzas productivas de nuestro país nosotros lo vamos a asumir con la fortaleza de nuestro estado con la unidad de nuestro pueblo y con un propósito firme desarrollarnos hacia el socialismo muchas gracias querido presidente gracias querido diputado Jesús Faría dejo una dirección de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez muchísimas gracias presidente vicepresidenta diputadas diputados proyecto de ley podemos aprobarlo o no en nuestro caso ese acuerdo que hemos revisado detalladamente lo consideramos positivo para Venezuela por lo tanto la alianza democrática la oposición democrática votará positivamente en primera discusión y anticipo en la segunda cuando se realice también lo haremos sin embargo queremos hacer algunas consideraciones que creemos pueden contribuir a que no solamente este acuerdo este proyecto que será ley en poco sino también nuestro desempeño como país contribuya a mejorar la calidad de vida de los venezolanos es positivo el acuerdo como es positivo también la apertura que hay con Colombia con Brasil con el resto del continente fenecido el mal llamado en su momento el pacto de Lima es conveniente es positivo lo que se hace en esa materia con otras naciones del mundo de tal manera que nuestro exhorto es que convenios similares como este el ejecutivo nacional con el apoyo naturalmente del parlamento pueda empeñarse en replicarlo con Brasil ahora Lula presidente también porque no señalarlo con Trinidad y Tobago con el reino de los países bajos por Aruba Bonaire y Curaçao y también esforzarnos para hacerlo así con Guyana de tal manera que todos nuestros vecinos pueblos hermanos que han sido y que deben ser puedan ser beneficiarios de acuerdos de esta naturaleza el acuerdo como tal no puede ser modificado pero sin embargo queremos con respeto señalar que conviene que se revise más adelante en acuerdo que se suscriban el término utilizado de protección promoción a inversiones directas transfronterizas de tal manera que pudiera reitero entendemos que tiene que aprobarse tal y como se establece sin una sola modificación porque ya fue suscrito por el presidente de la república y el gobierno de Colombia pero que la protección y la promoción de inversiones tiene que ir más allá del tema de la frontera comentario adicional sin ánimo de generar un debate yo conozco suficientemente bien la frase que incluyó el libertador en una comunicación dirigida al entonces representante del reino unido desde guayaquil en 1829 pareciera que los estados unidos está destinado por la providencia para llenar de miseria la américa en nombre de la libertad pero también diputadas diputados conocemos todos conozco suficientemente un concepto que viene del siglo XIX pero que su aplicación es mucho más allá los alemanes lo denominaron real político política de realidades la política de realidades es una práctica común entre naciones ¿por qué hago esta introducción? si está bien muy bien este convenio este acuerdo este proyecto de ley lo que podemos hacer con nuestro vecino pero no podemos descansar a pesar de la narrativa a pesar de nuestras posiciones personales en procurar esforzarnos para que con la unión europea y con los estados unidos américa puedan normalizarse prontamente las relaciones que sean plenas que benefician a ambos pueblos a los pueblos de europa a los pueblos de américa a los pueblos de venezuela porque todo aquel daño que causaron dirigentes partidistas políticos que a veces uno duda que se puedan calificar como venezolanos de bien tenemos que hacer lo necesario y es un exhorto a todos y al ejecutivo nacional naturalmente para que se desmonte que pueda venezuela crecer prosperar progresar en base a unas relaciones fluidas permanentes respetuosas con el resto de los países del mundo que podamos entonces en los próximos meses y años aprobar aquí jubilosos entusiastas nuevos y más proyectos como el que hoy viene a consideración de la asamblea nacional muchísimas gracias muchas gracias diputado no tenemos nadie más anotado en el derecho de palabra en consecuencia voy a someterlo a consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre la república bolivariana de venezuela y la república de colombia relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones sírvanse por favor manifestarlo con la ciudad de costumbre queda aprobado por unanimidad comisiono a la comisión permanente de política exterior soberanía e integración para que se retire del hemiciclo de sesiones a los efectos de dar la discusión de este proyecto de ley tan importante que afianza aún más las relaciones entre nuestros dos países hermanos para que presente con prontitud el informe correspondiente para dar la segunda discusión y eventualmente aprobar esta ley siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número dos considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual se autoriza al ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela para designar al ciudadano carlos eduardo martínez mendoza como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de venezuela ante la república de colombia de conformidad con lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de venezuela es todo presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado saúl ortega micrófono para el diputado por favor ciudadano presidente y demás miembro de la junta directiva colegas diputados me corresponde presentar el candidato del ejecutivo para ocupar el cargo de embajador en colombia se trata del buen amigo mi general carlos martínez mendoza un hombre de una larga experiencia no solamente en el campo militar sino también en la administración pública en pedevesa en corposulia y también tuvo el cargo de embajador en argentina incluso le correspondió un duro momento de tener que enfrentar las provocaciones del macrismo en argentina contra nuestro país creo que es un momento oportuno la presencia de un hombre de esta experiencia también mi general ha estado participando en representación de venezuela como acompañante de los diálogos de paz en colombia y en este momento está precisamente en la mesa en los diálogos de paz con el ejército de liberación nacional creemos que bueno que es un momento estelar en la relación con colombia más de 200 años de una oligarquía entronizada en el hermano país haciendo daño a la integración en la unidad latinoamericana prácticamente sembrado el huevo de la serpiente creo que si en algún país el monroísmo sembró sus bases fue con la oligarquía colombiana que desde muchos años atrás hizo aguas el sueño del libertador y aún hoy en nuestro tiempo recientemente fue colombia quien liderizó el nefasto cartel de lima para atacar la unidad latinoamericana y caribeña atacar a un azul la celac el mercosur etcétera etcétera y bueno que podemos decir más de siete años sin relaciones de tipo diplomática presidente es conocida pues la hostilidad que el gobierno del uribismo pasando por santos y el señor uribe han tenido una política hostil contra nuestro país creo que es un buen momento para que un representante de este digamos de esta magnitud dirija nuestras relaciones diplomáticas para que acompañe pues desde colombia al presidente nicolás maduro estamos aprobando un acuerdo de protección de las de las inversiones y sin embargo hay mucho que construir presidente en cuanto a la necesidad de una estructura jurídica para este nuevo momento entre colombia y venezuela yo creo que mi general va a jugar un papel extraordinario y también para acompañar al presidente petro porque esta relación con venezuela es una relación constructiva que va a traer prosperidad para el pueblo de venezuela y el pueblo de colombia allá está montado un dispositivo presidente por cierto un día como hoy están convocando a las calles para desestabilizar el gobierno de gustavo petro y sabemos por donde vienen los tiros porque precisamente en el mejor momento en que américa latina con chave con kirchner vivió aquel momento del progresismo empezaron los golpes de estado con celaya lugo dilma y hoy lo estamos volviendo a ver américa latina vive un momento estelar desde méxico la frontera con estados unidos hasta la patagonia desde el pacífico colombiano hasta el atlántico brasileño hay gobiernos progresistas democráticos nacionalistas y eso sabemos que el imperialismo pues le irrita y por eso ya vimos el golpe de estado de nuevo contra pedro castillo en el perú y empieza el proceso desestabilizador contra pedro presidente yo creo que en américa latina vive pues la turbulencia de las pretensiones del imperialismo a no dejar de pretender seguir clavando sus garras en este continente seguir pretendiendo mantener de mantener la hegemonía y el viejo sistema para responderle al diputado es política de nuestro país mantener excelentes relaciones con todos los países del mundo la hostilidad no viene de venezuela viene del imperialismo y sus aliados las potencias colonialistas que ven a esta a esta tierra como un escenario de saqueo de dominación y nosotros levantamos las banderas del respeto de la necesidad de que el derecho internacional sea el mecanismo para nosotros relacionarnos así que no somos nosotros quienes hemos mantenido la hostilidad y en ese sentido solicitamos presidente de que sea aprobado el acuerdo que trae la comisión de política exterior para nosotros aprobar la designación del general Carlos Martínez Mendoza para la embajada de Colombia es todo ciudadano presidente muchas gracias gracias querido diputado nadie más anotado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la autorización para el nombramiento del ciudadano Carlos Eduardo Martínez Mendoza como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante la república de Colombia sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad tercer punto del orden del día ciudadana secretaria se declara aprobada la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela se remite a la gaceta oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría al ministerio del poder popular para relaciones exteriores tercer punto del día ciudadana secretaria punto número tres proyecto de acuerdo en conmemoración de los 204 años de la instalación del congreso de angostura el 15 de febrero de 1819 es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Saúl Osío solicita la tribuna de la hora se le concede bien buenas tardes colegas diputados diputadas junta directiva ciudadanos y ciudadanas que hoy nos ven y nos acompañan señor dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta yo pues me encuentro entre los cedres más favorecidos de la divina providencia ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto congreso fuente de la autoridad legítima depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación así fue como el libertador inició sus palabras en la instalación del magnífico congreso de angostura un bolívar que venía de transitar un camino lleno de dificultades y de traiciones pero a un paso de conseguir la gloria infinita de Carabobo en el tránsito de consagrar su inmortalidad como el hombre de las libertades de los pueblos soberanos ese ese bolívar en angostura ahí es donde asienta los principios que regirán la historia de la república no de esa república sino de todas las repúblicas en las que hemos transitado en Venezuela ojo y no solo en Venezuela sino en Colombia en la Colombia de Bolívar la original he allí los grandes principios que se fundan en ese congreso esa misma república que fue traicionada esa misma república que fue disuelta por responder a los intereses de algunas individualidades que cómodamente terminaron sirviendo a los intereses del imperialismo de la época situación similar vivimos aquí en este magnífico recinto en el 2015 cuando unas individualidades que sentaban y ocupaban estos curules sirvieron a los intereses imperiales y pretenderon servir a la república pretendieron servir a la nación ante intereses imperiales en ese sentido me permito leer un fragmento del discurso de Bolívar en esa instalación de angostura y lo cito para sacar de este caos a nuestra reciente república todas nuestras facultades morales no serán bastantes si nos fundimos si no fundimos la masa del pueblo en un todo la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo unidad 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 debe ser nuestra divisa y así como Bolívar en 1819 nuestro presidente Nicolás Maduro convocó en ese mismo espíritu a la asamblea nacional constituyente para preservar los principios que rigen a nuestra república y hoy en esta asamblea nos encontramos diversos factores políticos pero nos arropa el espíritu de Bolívar no de Bolívar del Bolívar de angostura con el fin de garantizar los máximos intereses de la patria frente a nuestras diferencias siempre debe ser Venezuela el punto de encuentro para todos y para todas es por eso que el congreso de angostura hoy sigue más vigente que nunca en nuestras labores cotidianas de preservar la estabilidad y la unión de la nación en garantizar el beneficio común de nuestro pueblo en garantizar y preservar la soberanía nacional y en construir la gran unidad latinoamericana y cierro con otra lectura de nuestro padre de la patria en el discurso de angostura que nos ataña a nosotros directamente porque pareciera que nos está hablando hoy nos dice dignos legisladores acoger con indulgencia la profesión de mi conciencia política los últimos votos de mi corazón y los ruegos favorosos que a nombre del pueblo me atrevo a dirigiros dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular eminentemente justo eminentemente moral que encadene la opresión la anarquía y la culpa un gobierno que haga reinar la inocencia la humanidad y la paz un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de las leyes inexorables la igualdad y la libertad señor empezad vuestras funciones yo he terminado las mías y así presidente me dirijo a leer el acuerdo considerando que el 15 de febrero de 1819 se instaló el congreso de angostura en la ciudad de santo tomás de angostura hoy ciudad bolívar donde el libertador simón bolívar expresó uno de sus grandes y memorables discursos dirigidos a la creación de un modelo republicano basado en la democracia popular además reflejó la profundidad del pensamiento político para la conformación de una sociedad que se rigiera bajo los principios de la igualdad democracia justicia libertad no discriminación soberanía y respeto a las leyes planteando el establecimiento de las instituciones dispuestas a trabajar por las necesidades del pueblo venezolano considerando que la sesión de instalación del congreso de angostura contó con la presencia de 30 diputados electos por el pueblo representando a las provincias de Caracas barcelona barcelona cumaná barinas guayana y margarita cuyo principal objetivo fue la redacción de la nueva carta fundamental que se adaptara a las necesidades de la nación convirtiéndose en la segunda en la segunda constitución de la naciente república promulgada en angostura capital de la provincia de guayana considerando que la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela mantiene el compromiso histórico y patriótico iniciado en el congreso de agostura de 1819 actuando bajo el ideario bolivariano y cumpliendo con los planteamientos establecidos hace más de 200 años por el libertador simón bolívar para consolidar la creación de una nación independiente y soberana así como para respetar defender y garantizar los derechos del pueblo venezolano acuerda primero conmemorar junto al pueblo de la república bolivariana de venezuela esta memorable e histórica fecha y reivindicar una vez más el pensamiento político y social del padre de la patria y libertador de américa simón bolívar segundo reiterar el compromiso de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela para promover el sentido patriótico de las luchas que ha protagonizado el pueblo venezolano reconociendo los orígenes de nuestras instituciones y reivindicando el papel protagónico del congreso de angostura tercero continuar fortaleciendo el ordenamiento jurídico interno con la creación y redacción de leyes y demás instrumentos normativos para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano y garantizar su protección y bienestar de la sociedad cuarto publicar publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal del legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 16 días del mes de febrero de febrero de 2023 año 212 de la independencia 163 de la federación y 24 de la revolución bolivariana muchísimas gracias muchas gracias diputado dejo en el derecho de palabra al diputado Javier Segovia micrófono para el diputado por favor buenas tardes bendiciones de Dios para nuestra junta directiva colegas parlamentarios hermoso pueblo de venezuela y en especial hermoso pueblo de ciudad bolívar hoy recordamos con orgullo y con profunda gratitud un hecho tan importante en nuestra historia independentista como lo fue la instalación del congreso de angostura en ciudad bolívar se cumplen 204 años de este hecho y es importante recalcar que nuestro libertador simón bolívar como hombre entendido y profundamente espiritual pudo decir en aquel momento que era privilegiado por la providencia dándonos a entender a todos que la libertad de venezuela fue un hecho divino fue la intervención de dios porque dios siempre utiliza hombres dispuestos y de corazón valiente además de eso un gran visionario al entender que la democracia no es otra cosa que convocar la voluntad del pueblo para que ejerza su voluntad absoluta este hombre entendía perfectamente la democracia y dejó estos fundamentos para que hoy la democracia siga funcionando nosotros que conformamos este noble parlamento nos comprometen mucho más sus palabras cuando él declaró he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de venezuela en este augusto congreso fuente de la autoridad legítima depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación colegas parlamentarios mi reflexión final es que mantengamos hasta el final de nuestra responsabilidad parlamentaria lo establecido por nuestro libertador que nunca dejemos de ser un depósito vivo y dinámico de la voluntad del pueblo y árbitros responsables e inquebrantables que bajo los principios de la cooperación armoniosa y la contraloría velemos por el desarrollo y la prosperidad plena de nuestra nación entendido que la educación del pueblo es la piedra angular para la grandeza y la gloria presente y futura de nuestra patria moral y luces son nuestras primeras necesidades moral y luces son los polos de una república Simón Bolívar es todo señor presidente gracias colega parlamentario muchas gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Juan Romero buenas tardes presidente junta directiva compañeros diputados compañeras diputadas el historiador francés Marblosch decía algo que tiene hoy total vigencia Marblosch decía la incomprensión del presente nace plenamente de la ignorancia del pasado y si algo ha caracterizado el proyecto bolivariano ha sido su insistencia en el tema histórico como muy bien lo decía recientemente mi buen amigo también historiador hoy presidente del consejo nacional electoral el profesor Pedro Calzadilla en ese texto maravilloso que se llama el siglo de la pólvora bolivar en nuestra historia fue tradicionalmente manipulado hay un bolivar que nos presentaron que no se ajustaba efectivamente con la condición que el propio bolivar construyó de un proyecto emancipador y ahí a propósito de otro de los puntos que viene vale recordar lo que decía Lee Primera que cada 17 de diciembre iban a asegurarse que efectivamente estuviera muerto y cuando hablamos del congreso de angostura hay que entender además todo el contexto que lo lleva porque el congreso de angostura y el discurso de angostura ha sido constreñido a esa pieza monumental que sin lugar a dudas lo es de por sí misma pero ignora algunos elementos que tienen continuidad con el presente que nosotros tenemos porque hablar del discurso de angostura es hablar primero del cambio estratégico el cambio estratégico en la dinámica de la guerra de independencia y la capacidad de Bolívar de comprender a través de la insistencia de hombres como Luis Brion de hombres como el propio Manuel Carlos Piar y tantos otros la necesidad de modificar el diseño que entre 1810 hasta 1815 habían tenido de mantenerse el conflicto militar en el centro en el centro del país y trasladarlo a la toma de angostura hoy Ciudad Bolívar es lo primero que debemos decir es decir la importancia que hoy incluso le damos a ese sur no solo por su condición fronteriza sino por las potencialidades que tiene en términos de recursos fue un elemento que incidió en ese cambio e incidió en la dinámica que va a transmutar y va a ser posible el triunfo del proyecto Bolivariano pero hay un segundo elemento que pasamos por debajo insisto ante la magnífica pieza discursiva y es que la convocatoria del discurso de angostura es lo que hace posible que hombres como mi mayor general Rodríguez Cabello como mi general en jefe Suárez Chourio como el compañero Pedro Carreño como mi general como tantos otros militares que están aquí estén presentes porque el país era todo un cuartel y elabora y le ordena a Juan Germán Rocio la elaboración de la construcción de un estatuto electoral como lo hizo en el Congreso Constituyente de 1811 que permitió la presencia y la elección en los cuarteles de los representantes de la Asamblea Nacional ese principio que hoy tenemos del ciudadano soldado y del soldado ciudadano se construye ahí y se mantiene hoy la base la esencia de nuestra capacidad de resistencia hoy en día como lo fue en el siglo XIX en ese proceso tiene que ver en la amalgama entre lo civil y lo militar que nos mantiene y nos dignifica y nos protege y eso debemos reconocerlo pero además la pieza magnífica insisto en ello del discurso de angostura construye una arquitectura una arquitectura institucional que nos tiene hoy a nosotros acá el poder moral que lo incorporamos en la constitución de 1999 la insistencia en el tema educativo que era un elemento primordial en ese discurso el tema de la ética el tema de la construcción de una sociedad que superara los elementos de contención que 300 años de dominación habían construido son elementos que fueron formulados en Bolívar y son elementos que este proyecto bolivariano dignifica mantiene y sostiene firmemente como parte de ese legado que tiene total vigencia y que nos tiene aquí dando la cara un minuto diputado y por último presidente porque creo que también es importante ahí hay una construcción de ciudadanía una ciudadanía plena de reconocimiento sin condición étnica sin condición educativa sin distingo de linaje ni nada por el estilo pero al mismo tiempo la centralidad en el tema de la comunalidad yo quiero terminar presidente haciendo esta mención a propósito del proceso en el que estamos sobre las discusiones de las leyes del poder popular Bolívar formula ahí en Angostura el 10 de octubre de 1817 presidente la ley de repartición de bienes nacionales y ahí dice esto que tiene total vigencia con esto voy terminando dice en su artículo 7 cuando las propiedades partibles sean de un valor más considerable que las cantidades asignadas el gobierno cuidará de que las particiones se hagan del modo más conforme a los intereses de todos para lo cual podrán acomunarse o acompañarse muchos para aquellos que dicen que lo que nosotros proponemos sobre las leyes del poder comunal es algo traído de los cabellos bueno aquí mostramos presidente que ya Bolívar lo pensaba el 10 de octubre de 1817 lo que nosotros hacemos hoy es simplemente establecer una continuidad histórica que hay entre el siglo XIX el proyecto de emancipación el proyecto gran nacional y la obligación que tenemos nosotros hoy ética moral como militantes para actuar tiempo diputado agradecido presidente a usted en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo en conmemoración de los 204 años de la instalación del congreso de angostura del 15 de febrero de 1819 sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad el congreso fundacional de la patria como lo llamó el gran poeta del pueblo andrés el hoy blanco en un bellísimo poema titulado angostura precisamente que habla de nuestro libertador refiriéndose decía y cuando subió la escalera hacia la cumbre del congreso y cuando volteó hacia la playa con la república en el pecho y le pregunta a Orinoco qué era lo que estaba allí junto al libertador y responde el mismo poeta era la patria misma secular como los siglos del mundo la patria que debemos defender porque culmina el poeta diciendo porque si la patria se nos muere Orinoco te devolverás del océano no lo permitiremos nunca la patria secular que nació en los brazos de los libertadores de América estamos obligados a defenderla por siempre que viva siguiente punto del orden del día dejo en el derecho de palabra para una moción de urgencia a el diputado timoteo zambrano gracias señor presidente colegas diputados tal como usted presidente nos indicó la comisión de política exterior soberanía e integración se reunió y con el cuero reglamentario acá al lado en el hemiciclo protocolar para considerar el informe de la segunda discusión de este proyecto de ley de este acuerdo como tal esta comisión venía trabajando este acuerdo en días pasados y hoy tenemos ese informe que hemos aprobado pero requerimos y solicitamos la urgencia reglamentaria en esta sesión para darle aprobación en su segunda discusión es todo señor presidente muchas gracias diputado ciudadana secretaria está consignada por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración el informe correspondiente aló está consignado presidente por favor sirve se dar lectura al artículo 79 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional moción de urgencia artículo 79 mientras la asamblea nacional considere un asunto no podrá tratarse otro a menos que se propusiera con carácter urgente y así lo estimare el cuerpo por mayoría de los presentes mientras el cuerpo decide sobre una proposición de urgencia no se admitirá ninguna moción de diferir igualmente esté pendiente de una moción de diferir no se admitirá una de urgencia cuando se considere un asunto por moción de urgencia la asamblea nacional podrá acordar el pase de una comisión permanente o especial la cual la despachará con preferencia con la preferencia debida es todo presidente en consecuencia y con respeto al y por respeto al artículo 79 voy a proceder a someter a consideración la moción de urgencia solicitada por el diputado Timoteo Zambrano las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la moción de urgencia solicitada por el presidente de la comisión de política exterior soberanía e integración de la asamblea nacional sirvense a manifestarlo con la celda de costumbre queda aprobada pasamos entonces a considerar la segunda discusión de la ley aprobatoria presentada el día de hoy ciudadana secretaria sirve hacer lectura al título de la ley título ley aprobatoria del acuerdo entre la república bolivariana de venezuela y la república de colombia relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones es todo ciudadano presidente en consideración queda aprobado siguiente secretaria artículo único se aprueba en todas y cada una de sus partes para que surta efectos internacionales en cuanto a la república bolivariana de venezuela se refiere el acuerdo entre la república bolivariana de venezuela y la república de colombia relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones es todo ciudadano presidente en consideración el artículo único queda aprobado siguiente secretaria artículo único las ciudadanas diputadas vamos a proceder entonces a considerar la ley entera las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre la república bolivariana de venezuela y la república de colombia relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada por unanimidad en consecuencia se declara sancionada la ley aprobatoria del acuerdo entre la república bolivariana de venezuela y la república de colombia relativa a la promoción y protección recíproca de inversiones se ordena a secretaria realizar los trámites correspondientes que están establecidos en los artículos 213 y 217 de la constitución de la república bolivariana de venezuela siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 4 proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorar el 16 de febrero el 38 aniversario de la siembra del cantautor y poeta del pueblo alí primera es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado juan simón primera joven hermano nuestro en revolución y hijo del cantor del pueblo alí primera solicita la tribuna de oradores se le concede son invitados de honor de esta asamblea nacional el día de hoy amigos familiares hermanas hermanos del cantor del pueblo alí primera está con nosotros emiro del fin que es maestro guitarrista y que además fue compañero y acompañó todas las luchas cantoras de alí primera a todo lo largo de su carrera como artista del pueblo osvaldo muset que es cuñado y que es cantor del estado portuguesa el diputado alí alejandro primera que es sobrino de alí primera y que también nos interpretará algunas voces algunas canciones del cantor del pueblo marco sarmiento cantor del estado lara y el diputado y ex gordo diputado por el estado lara el ex gordo bermude adelante diputado del estado azul eso se llama una parataxia reduplicadora la llamó simón o acto fallido porque yo soy del estado lara y el cantor del pueblo elí primera se la pasaba por allá con sus golpes tocullanos adelante diputado primera muchísimas gracias querido presidente me envío saludos segunda vicepresidenta perdóname juan simón que no había visto y debo mencionar a otro hijo del cantor del pueblo que se encuentra con nosotros aquí nuestro hermano luchador sandino sandino adelante muchísimas gracias presidente saludo secretaria saludo subsecretaria diputadas y diputados todos y a toda la asamblea nacional y todos los que nos están escuchando amigos y amigas mi saludo fraterno y cálido quisiera romper un poquito el protocolo y pedirle permiso a la venia de todos ustedes que mi mamá pueda poder estar aquí junto a mi hermano y a la familia también para que forme obviamente gran parte fundamental del crecimiento bolivariano y al primerista en el cual yo crecí yo pido disculpas esas disculpas que tengo que asumir y forman parte de las maravillas del protocolo moderno si el protocolo no existiera que felices seríamos y no no me colocaron no sabía que estaba aquí el día de hoy una diputada que fue la compañera de vida del cantor del pueblo Alí Primera nuestra querida madre Sol Musez de Primera Bueno quisiera iniciar también gracias también a la venia de nuestro querido presidente que justamente hoy quiero recordar que es sería el octagésimo primer aniversario de vida de nuestro camarada y maestro Jorge Antonio Rodríguez que en Carola Estado Lara un 16 de febrero de 1942 nació y formó parte fundamental de la revolución y a quien dio vida a nuestro actual presidente de la Asamblea Nacional nuestro hermano presidente Jorge Rodríguez diputado 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 de la Asamblea Nacional y a la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez justamente hablando con el presidente Victoria justamente estaba hablando con el camarada presidente Jorge Rodríguez le pedí permiso precisamente para esto porque esta fecha para todos no solamente para la familia los primeros los muset y todos los amigos y amigas sino también para Venezuela entera es un encuentro de emociones es alegría a veces tristeza a veces y seguimos y seguimos en equilibrio hermano en equilibrio como decía nuestro padre Cantor Ali Primera pues es un momento de emociones encontradas bonitas hermosas nostálgicas que nos dan el recuerdo y las raíces de la cual nosotros hemos nacido de esa siembra del cantor activista político que yo quisiera agregar también eso mi padre Ali Primera no solamente fue cantor más bien él inició siendo activista político desde sus inicios incluso antes de estudiar en la UCB en la facultad de química él fue un activista político y él decidió después que el canto el canto del pueblo como él a veces se refería el juglar del pueblo el el trovador del pueblo es el que canta Cristóbal Jiménez hermano usted lo sabe lo sabe muy bien el cantor del pueblo y mi madre también obviamente Alejandro Primera todos mi tío Osvaldo también que está ahí son los que recuerdan la voz del pueblo quisiera quisiera dar una una cita del gran poeta Gabriel García Márquez un hombre e incluso agrego a mi camarada Asia o mujer solo tiene derecho de mirar a otro hacia abajo cuando tiene que ayudarlo a levantarse basándonos en eso Ali Primera le enseñó al pueblo venezolano a levantarse con el canto con el clamor no solamente quedarse en llanto sino dar el pie adelante por la patria por la vida no en el enojo porque el canto de mi padre Ali Primera y el accionar de mi padre Ali Primera era y siempre sigue siendo conciliador no de enemistades a lo cual quisiera llevar a cabo algo tan hermoso que tuvimos hace unos días que fue el primer encuentro de jóvenes parlamentarios y parlamentarias por la paz y la integración de nuestra América entre Brasil Colombia y Venezuela magno y magnífico evento donde yo le dije a nuestros compatriotas tanto de Brasil Colombia incluso tuvieron los camaradas de Rusia que la idea unificadora de Ali Primera va más allá de las banderas de las fronteras va mucho más allá del borde que uno quisiera poner o de las paredes o de los muros que uno quisiera poner y como él cantaba y como él dice en la canción la guerra del petróleo donde él hablaba que la unificación entre los hermanos y hermanas que era el sueño de Ali Primera de Bolívar de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría se vio unificado se vio realizado ese día donde los jóvenes hombres y mujeres nos unimos bajo la misma idea bajo una misma bandera que era una Latinoamérica y una América unida donde la gran Colombia es nuestra base y nuestro cimiento de donde nosotros saldremos adelante y seguiremos saliendo adelante trabajando por nuestra patria y por nuestro pueblo ese sueño se hizo realidad comandante padre se ha hecho realidad y mencionar a tan grandes como Lilia Vera Eduardo Ramírez Cecilia Todd Simón Díaz Juan Alberto Ibarreto Darío Vivas Carlos Lanz El Tano Llea y José Vicente Arangel entre otras y otros grandes y grandiosos que nuestra patria ha parido porque yo siempre soy abogante abogado de que nosotros en Venezuela somos patria de liberadores liberadoras de heroínas y héroes de leyendas que se han convertido en realidad mi madre mi segunda madre María León camaradas siempre de la batalla que han estado ahí Ramiro Ruiz Tio Pelufa grandiosos camaradas que siguen en el camino de Alí Primera toda la familia amigos en toda Venezuela que nos han enseñado más bien seguir adelante el pueblo venezolano la ciudadanía de nuestros hermanos y nuestras hermanas de Venezuela en el camino en el que yo he trazado como constituyente como diputado como militante de la idea bolivariana de la idea y el accionar aliprimerista yo no me quedo en cuatro paredes yo como el pueblo juntos el pueblo al lado del pueblo sigo adelante llevando esa idea accionándola convirtiéndola en sólido en cimiento como el comandante Chávez lo hizo basándose en las ideas de Alí Primera y de Bolívar él logró que unificar a todo un pueblo bajo una misma idea quisiera también mencionar y citar una palabra que dijo el comandante Chávez y dijo ya no podemos hablar del árbol de las tres raíces sino de los cuatro pilares ideológicos del nuevo orden político como lo son Simón Bolívar Simón Rodríguez Ezequiel Zamora y Alí Primera esa misma fortaleza que ha dado que ha dado el pueblo y esos pilares es lo que me permite a mí como hijo como el séptimo hijo de la camada el que quedó a los tres meses cuando mi padre partió físicamente ese amor que nació en mí fue gracias al pueblo esa valentía fue gracias al pueblo esa fortaleza de seguir adelante a pesar de la opresión del imperio norteamericano y de todos aquellos y aquellas de cualquier parte del mundo que quisieran vernos ofuscados y enemistados dándole una guerra civil cuando más bien la idea es unificarnos y seguir adelante hombres y mujeres niños y hombres y abuelitos seguir adelante y hacia esa idea es donde yo voy y quiero que me acompañen siempre porque no solamente un 16 de febrero no solamente un 31 de octubre hay que pensar en Alí Primera porque Alí Primera como Bolívar nos llevó siempre en la mano nos llevó siempre en el corazón con puño en alto y flores rojas camaradas sigamos ese pensamiento de Alí Primera que viva Alí Primera que viva Bolívar que viva Chávez que viva el presidente Nicolás Maduro y que viva mi amado Venezuela carajo me permito leer muchísimas gracias me permito leer antes de romper más aún el protocolo y romper en llanto de felicidad y alegría verlo ver sus caras tan hermosas y llenas de amor leo Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo en conmemoración del 38 aniversario del lamentable fallecimiento del cantor del pueblo Alí Primera y si me permiten poder agregarle activista político por favor considerando que Eli Rafael Primera Rosel conocido como Alí Primera el cantor del pueblo falleció el 16 de febrero de 1985 en la autopista Valle Coches de Caracas a causa de un lamentable accidente de tránsito siendo recordado por el pueblo como un insignia revolucionario y luchador incansable en favor de las causas justas Cantemos juntos camaradas Hace falta muchas cosas para conseguir una paz No, no, no basta rechar Hace falta muchas cosas para conseguir una paz y rezan de buena fe y rezan de corazón pero también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños de Vietnam para ir a bombardear a los niños de Vietnam No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz ¡Que viva! Considerando que Alí Primera fue uno de los grandes poetas cantores y políticos venezolanos a quien su canto libertario en defensa de la justicia social y la inclusión de los más pobres lo convirtió en un bastión de la lucha y resistencia para el pueblo El lagrimear de las cumaraguas está cumpliendo toda mi tierra Vive en la vida Llegan un siglo pero con tal que no pase nada Tierra mansa Mi mansa tierra No sé que un día tuviste sueños no viste un río cuando pequeño pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval buenas cantadas tienen tus pasos pero que el río sea muy manso poquito a poco se enfrenta al mar vuelve a tu canto de Turpial llenaderos del cardonal que hoy se ven un gozo allá en el cerro un canto hermoso para cantar que hoy se ven un gozo allá en el cerro y la gente pensó a sembrar Considerando que a la primera ven lo hermoso de esto ven lo que unifica la misma idea lo que logra en nosotros y nosotras Considerando que Alí I mostró en sus canciones el sufrimiento y la esperanza del pueblo venezolano denunciando la injusticia discriminación exclusión actos inhumanos y degradantes que sufría el pueblo venezolano a causa de políticas neoliberales aplicadas por gobiernos puntos fijistas amparados en un sistema injusto y antidemocrático que el pueblo es sabio y paciente que es el que sirve despierta y al cantar que no acarajas sabe colgurar el tiempo dice que viene la hora mira para correr los contendos se fue a Bolívar ayer pero viene de regreso vámonos para allá vámonos para allá acuerda primero conmemorar los 38 años del lamentable fallecimiento del cantor del pueblo Alí I creador de la canción bolivariana eterno luchador por Venezuela y de todos los pueblos latinoamericanos ala que la soga se revienta solo de darle la cuenta ala 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 que la soga se revienta se revienta se revienta se revienta se revienta segundo remitir el presente acuerdo a los familiares y seres queridos de Alí I con el objetivo de mantener presente su memoria y canto en la conciencia del pueblo venezolano yo no me quedo en la casa pues al combate me voy vamos Venezuela pender la puerta en el valle de Moncoy yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle de Moncoy San Benito échate un palo y canta con alegría que mota dan los tambores ya resuelan por la vida San Benito échate un palo y canta con alegría que mota dan los tambores ya resuelan por la vida va para allá va para allá va para allá va para allá vámonos montaña arriba a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar ok cantamos todo ahí cantamos todo vámonos 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 montaña arriba a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar María voy a decirle a Carachem de las mujeres lindas que cocina de Quijoque y a Lomas de Bolívar y a todos los pueblecitos que adornan la serranía para que vayan buscando leña por si la lucha se enfría y a todos los pueblecitos que adornan la serranía para que vayan buscando leña por si la lucha se enfría ¡Va pa' allá! ¡Va pa' allá! ¡Va pa' allá! ¡Va pa' allá! con su hermosa mandolina le diré que escribo un canto de sea flor y sea semilla para que vayan para que vayan es decir la tierra misma de Simán Cascarrasquero el tejedor de alegría de Simán Cascarrasquero el tejedor de alegría ¡Va pa' allá! 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 Pasa, pues al confate me voy, voy a defender la puerta en el valle de Bomboy. Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy, 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 voy. ¡Que viva la primera! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Y tercero, perdona camarada Pedro, usted sabe cómo es, usted prende la mecha de la primera y aquí se enciende el amor por la patria. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 16 días del mes de febrero de 2023, año 212 de la Independencia, 163 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Quisiera cerrar con este cito de Bolivar. La amistad es mi pasión. Diles que la amistad tiene en mi corazón un templo y un tribunal, a los cuales consagro mis deberes, mis sentimientos y mis afectos. Por último, diles que la amistad es mi pasión y que por consiguiente ellos son los objetos que ocupan mi alma y mis sentidos. Simón Bolivar, muchísimas gracias. ¡Que viva la patria! Tantas anécdotas, tantos cuentos de ese cantor del pueblo que andaba siempre con su guitarra terciada, con su tumusa indómita, con sus lentes de sol, marca Carrera, con su humor, con su risa siempre. A mí una vez, en esas veladas que tanto extrañamos, cuando se iba para nuestro apartamento en Longaray, en el Valle, en Caracas, y pasaba horas y horas ahí con sus canciones. Y una vez me sacó un cuatro, y yo no sé ni siquiera cuántas cuerdas tienen cuatro, supongo que son cuatro. Y me dijo, ¿cómo es posible, carajito, que alguien que haya nacido en Barquisimeto no sepa tocar cuatro? Tú debes ser la excepción que confirma la regla. O cuando una vez sacó la canción Ruperto, Dalí Primera, aquella canción que hablaba, tenía la frase, ¿qué fácil es tener un Mustang? Y él tenía un amigo, como un hermano, llamado Fran de Armas. Y Fran una vez le prestó, porque Dalí no es que solamente aparecía y cantaba en los actos políticos arriesgando la vida, sino que estaba en la lucha política cuando los luchadores sociales eran perseguidos, eran desaparecidos, eran torturados. ¿Cuántas veces no fue perseguido, seguido Dalí Primera? ¿Cuántos atentados no sufrió en vida? Atentados donde intentaron asesinarlo una vez en la carretera entre Barquisimeto y Coro. ¿Cuántas veces no intentaron actuar en contra Dalí Primera? Era un activista político también, de primera línea. Fue fundador de los comités de unidad popular, los CUP. Y entonces, Fran de Armas le prestó el carro a Dalí Primera, un Mustang. Y empezaron a chalequearlo, sus compañeros de la universidad, a decirle, anda, andas en Mustang. Y Dalí agarró un pedazo de cartón y le puso, este Mustang me lo prestó Fran de Armas y lo puso en el parabrisas. Tantas anécdotas, tantos cuentos que nos acompañan con el cantor del pueblo, que cada vez que nos vio en la universidad nos decía, ¿Cómo está la vaina, carajito? ¿Cómo está tu mamá? O en la cárcel de Sabaneta, cuando fue a visitar a mi padre, Jorge Rodríguez, que fue sometido a terribles torturas en el año 72, en la cárcel de Sabaneta de Maracaibo, allí era un visitante asiduo. Y junto con mi papá estaba un líder guerrillero campesino de la Organización del Revolucionario y este guerrillero le contaba a Dalí las anécdotas de su vida y de su lucha en las guerrillas. Y la frase esa, el hombre se mata en seco, buen amigo Canelón, proviene de las anécdotas de ese guerrillero preso en la cárcel de Sabaneta en Maracaibo. Así que, con el pecho henchido de tanta emoción y también de dolor, de tristeza, por la partida física de nuestro cantor, de nuestro padre cantor Alí Primera, someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el acuerdo en ocasión de conmemorar el 16 de febrero el 38º aniversario de la siembra del cantautor, poeta y activista político Alí Primera. Si llamanse a manifestarlo con la señal de costumbre. ¿Quién era la palabra del diputado Galo? ¿Quién era la palabra del diputado Galo? Perdón, no lo vi, diputado. A pesar de su elevada estatura. Sí, en momentos como este, es cuando uno más lamenta que la vida política del país se haya dividido en compartimientos estancos. Hace solo seis días se cumplía año de la muerte, del nacimiento del negro Jorge Rodríguez, del negro Marcos Gómez. Hace dos días homenajeamos a Armando Sánchez, amigo de muchos de los que estamos aquí y el evento comenzaba cantando La Internacional. Algunos hicieron bromas porque yo estaba ahí y a otros les contesté, yo conozco la versión bolchevique de esa canción y tú estás cantando la versión reformista. Y hoy se cumple año de la muerte de Alí y del nacimiento de Jorge, de Jorge, padre. Yo entré a la política justo a la muerte de Jorge Rodríguez. Y el 16 de septiembre del 85, estábamos despidiendo a un compañero del M-19 que regresaba a Colombia después de haber trabajado aquí su tesis sobre Bolívar. Y entonces uno tiene sembrados en un lado de la política polarizada venezolana recuerdos y afectos y entre los recuerdos y afectos que uno tiene está el panito, el panita, Alí. Me parece tan terriblemente injusto tener que tomar una decisión cuando uno ha luchado toda la vida junto a los humildes como Alí. Y tener que decir cosas con las que uno comulgó y recibir ataques de un lado o decir, hacer críticas a las cosas con las que uno nunca comulgó y están sucediendo y recibe críticas de los viejos amigos. Hablaba el compañero, historiador, citando a Alí, decía que las oligarquías se acercaban los 17 de diciembre a las plazas Bolívar. Y yo decía, frase de esa misma canción que grabó junto a su chamo, siendo muy chamo, Bolívar, bolivariano, no es un pensamiento muerto y mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, oigan sonar sus espuelas, va cabalgando con él. Y si agudizamos el oído, vamos a oír junto a las espuelas el canto imposible de olvidar de Alí Primera, siempre junto a los desposeídos. Y entonces a uno se le ocurre, si calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es como un canto. Y decía esa canción, si calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios, los obreros del puerto se persignan, ¿quién habrá de luchar por sus salarios? Y es que mientras haya que luchar por la justicia, mientras haya que luchar por los humildes, mientras haya que luchar por la igualdad, mientras las mamá pancha no las visita el dotol, la canción de Alí va a resonar para todos los venezolanos que queremos una patria mejor, sobre todo para los más humildes. De tal manera que no solamente vamos a votar, sino que estamos orgullosos de compartir este día con su familia, con sus hijos, con sus amigos, y con el espíritu de una canción irredenta que siempre va a estar presente junto a los humildes. Gracias. Gracias, diputado. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el texto presentado entre cantos del padre Cantor Alí I en ocasión de conmemorarse el 16 de febrero, el 38º aniversario de la siembra del cantautor, poeta y luchador social y político Alí I, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Invitamos a su compañera de vida, Sol Musel de Primera, a sus hijos, Sandino y Juan Simón, y a sus familiares, cuñados, de sol, primos, sobrinos, para recibir de manos de la Junta Electiva de la Asamblea Nacional el acuerdo aprobado el día de hoy. Gracias. 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 Siéntense, diputadas y diputados. ¿Qué saben ustedes que no sé yo? Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Agotada la agenda del día, ciudadano presidente. En consecuencia, con el alma henchida de amor por la música de nuestro cantor del Pueblo Alí I, declaramos culminada la sesión del día de hoy y quedan todas y todos convocados para fecha que luego le informaremos. Gracias. 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 Gracias.